Y hola que tal clase, bienvenidos a la sesión de este canal donde analizamos y recomendamos aplicaciones móviles las cuales nos prometen ganar dinero a través de su uso. La aplicación que veremos hoy recibe el nombre de Game y lo que me llama la atención de esta es que nos promete ganar miles de dólares. A diferencia de otros youtubers yo no vengo a decir que eso sea verdad, lo único que puedo confirmar es que si está pagando, quizá no miles pero si cientos de dólares y una de sus ventajas es que lo hace a través de Paypal. Todo eso únicamente por jugar y participar en sorteos así como referir a algunos amigos. Su principal de ventaja según mi opinión es que para ganar uno de esos sorteos pues debemos de tener mucha suerte. Aunque no voy a negar que después de ClickClash esta es una de las aplicaciones más divertidas que he conocido. Para saber más sobre ellas pues vamos con el video. Y bien clase, en la descripción les estaré dejando dos links. En el primero de ellos podrán descargar y registrarse en esta aplicación a través de una computadora. En el segundo pues clickearán e irán directamente a la Play Store donde podrán descargar e instalar esta aplicación. Como sé que la mayoría va a realizar este tutorial desde un dispositivo móvil pues será desde donde lo vamos a presentar. Aunque será lo mismo para una PC. Bien chicos, entonces automáticamente ustedes descargan e instalen esta aplicación e ingresen. Les va a pedir pues en primer lugar que se registren. Sea utilizando su cuenta de Facebook o su cuenta de Google. En dado caso que no tengas ninguna pues cliquea en otros y te vas a registrar a través de un correo. Bien pues automáticamente haga eso. Si tú estás instalando esta aplicación a través del enlace que está en la descripción. Pues estará ganando 500 tickers extra. O sea una bonificación. Bien, automáticamente estaremos dentro de esta aplicación. Como pueden ver solo tendremos tres opciones. En la parte inferior. Jugar. Ganadores. Y tú. Vamos a verla una por una de forma rápida pero que sea entendible. Bien, acá en jugar está como la interfaz de esta aplicación. Y al momento de grabar este tutorial solo existen tres formas para ganar dinero. La primera de ellas es a través de este spin que pueden ver acá. Dice tienes un spin disponible. Vamos a cliquear. Y acá como pueden ver cada día vamos a obtener un spin gratis. Bien, vamos a gastar el de hoy. Vamos a darle. Y como pueden ver he ganado 20 tickers. Bien, si yo quiero obtener otro spin pues debo de ver algunos anuncios. Vamos a cliquear acá. Bien, después de ver ese anuncio pues estaremos ganando dos spin más. Vamos a cliquear. Y he ganado 20 tickers más. Vamos a ver que tenemos en la siguiente oportunidad. Y bien, he ganado un dólar. Excelente. Para iniciar he ganado un dólar. Bien, entonces esa es la primera forma de ganar dinero. Pueden ver que ya he ganado un dólar y tengo 580 tickers. Bien, como pueden observar en estas ruletas podemos ganar 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos y hasta un dólar. Como yo acabo de ganarlo. Vamos atrás. Y como pueden ver en 23 minutos voy a obtener un spin más. Donde poder ganar más dinero. La siguiente forma de ganar dinero en esta aplicación es a través de los referidos. Por cada persona que instale esta aplicación a través de tu enlace de referido. Tú vas a ganar 10 centavos de dólar y 500 tickers extra. La persona que lo haga a través de tu enlace también ganará 500 tickers. Bien, en la aplicación el modo prueba nos permite agregar a nuestra primera persona de forma gratuita. Bien, aquí dice agrega Antonio. Vamos a clicar acá en añadir. Y como pueden ver he ganado 10 centavos de dólar y 500 tickers. Si yo quiero que esos 500 tickers se conviertan en 1000 tickers. Pues simplemente tengo que ver este anuncio publicitario que está acá. Yo para no alargar tanto el tutorial. Daré clic simplemente en obtener los 500 pues que me gané por ese referido. Entonces acá en mi lista de amigos referidos. Solo tengo Antonio que es pues un registro de prueba que nos da la aplicación. Bien, vamos atrás y seguimos entonces en jugar. Entonces la siguiente forma de ganar dinero que nos brinda esta aplicación es a través de un sorteo. Bien, el próximo que se va a realizar será en 16 horas y 22 minutos. Pueden verlo acá. Bien, vamos a ingresar y como pueden ver el premio es de 1000 dólares. Aquí pueden observar los últimos ganadores de este sorteo. Este ganó 124, 123, 121 dólares y 119 dólares. Y ahí estarán los demás. Bien, entonces aquí cuando entran en función los tickers. ¿Cuál es la función de estos tickers? Yo tengo 1080 en este momento. Clicqueremos acá en cómo funciona. Bien, como pueden observar acá. Mientras más tickers pues más oportunidades de ganar ustedes van a obtener. Eso significa que las personas que más tickers tengan pues serán las que tendrán más probabilidades de ganar esta rifa de 1000 dólares. No serán los 1000 dólares sino proporcionado entre varias personas. Y si tú eres agraciado pues te va a llegar un mensaje al correo con el cual te registraste. Pero si fue en tu cuenta Google pues es recomendable que el día que termine el sorteo o al minuto o hora tú vayas y revises los mensajes. Si lo hiciste con tu cuenta de Facebook es bueno que revise el correo que tienes asociado a esa cuenta de Facebook. Bien, vamos acá y listo. Entonces chicos por ahora esas serían las formas de ganar dinero en esta aplicación. Bien, estuve leyendo las preguntas y las respuestas que estaba dando el soporte a las reseñas que estaban en la App Store. Y es muy probable que en la siguiente actualización pues estos tickers también se puedan cambiar por dinero acá para nuestro saldo. Entonces chicos el objetivo es ganar tickers para poder ganar esta rifa. ¿Cómo ganaremos esos tickers? Pues jugando. Aquí pueden ver que dice gana tickers en batallas con otros usuarios de la aplicación. Pero vamos atrás. Pueden ver que acá abajo ganaremos 70 tickers por jugar este juego y conseguir un total de 4.410 puntos. En este siguiente juego ganaremos 50 tickers por conseguir 1.070 puntos. Y acá por sobrevivir simplemente 20 segundos ganaremos 60 tickers. Son juegos la verdad muy divertidos. Y bien chicos aquí están pues estos sorteos en vivo donde podremos ganar 50 tickers. En este momento no hay nadie jugando quizás por la hora a la que yo estoy haciendo el tutorial. Pero lo cierto es que aquí podemos jugar en vivo con otros jugadores o usuarios de esta aplicación. Bien, acá donde dice ofertas especiales vamos a cliquear. Y por instalar otras aplicaciones vamos a ganar tickers los cuales nos van a dar más probabilidades para ser agraciado en el sorteo de los mil dólares. Vamos atrás y acá al final pues tendremos una lista de juegos. Literalmente vamos a ingresar, vamos a ver a este. Y puede ver que si llego a un score de 40 puntos voy a ganar 30 tickers. Daré clic en play y vamos a ver. Bien, pues ahí acabo de perder, no gané nada. Si quiero pues seguir jugando veo un video, si no pues simplemente lo quito. Pueden ver que sí, que he ganado algo, he ganado cuánto. Bien, al parecer si alcancé la puntuación pues he ganado 30 tickers. Si quiero doblarlo veo una publicidad y si quiero simplemente obtenerlo pues doy en obtener. Y ahí he ganado mi 30 tickers. Bien, solo por jugar. Todos estos juegos son muy divertidos. Yo estuve leyendo sobre estos juegos y también pues sobre los usuarios que opinaron y dejaron su reseña en la Play Store. La verdad que son muy divertidos. Yo sí se los recomiendo. Aquí en la parte superior izquierda pues podrán chatear. En este momento no tengo ningún mensaje. También aquí podrán buscar otros juegos. Juegos, jugadores. Ya ustedes podrán explorar esa parte. Bien chicos, por ahora eso sería todo. Acá en ganadores literalmente están las personas que han ganado. ¿La aplicación está pagando? Claro que sí. Estas personas han ganado 500, 938 dólares y 300 dólares. No lo puedo confirmar porque la verdad es bastante dinero para una aplicación. Pero desde que esta app está pagando pues lo puedo confirmar. Bien, entonces vamos aquí a últimas ganancias. Y pueden ver que estos son de esta semana. Esta persona ha ganado 1 dólar, 5 dólares, 1 dólar, 5 dólares. Y así sucesivamente. Todos son de 1 y 5 dólares. Bueno, este ha ganado 124. Ya ustedes pues la explorarán. Recuerden que la aplicación sí está pagando. Que vayan a ganar miles de dólares yo no lo puedo confirmar. Pero de que sí ganarán sus 10, 20, 30 dólares eso es seguro. Vamos aquí a tú, a la última opción. Y aquí tendremos nuestro saldo. 1.10 dólares y 1.110 tickers. Yo estoy, ya con esto yo estoy participando para la próxima rifa. La cual termina en 16 horas y 15 minutos. Si soy agraciado con 110 dólares pues no estaría nada mal. Bien, entonces aquí tendremos el botón oficial para poder invitar a otros amigos. Doy clic en invitar. Y pues podrán ver que aquí comparto mi enlace. A través de otras redes sociales como Instagram, Facebook, Telegram y WhatsApp. Ya ustedes lo podrán compartir como quieran. Bien, vamos atrás. Y aquí podemos retirar nuestro dinero. Como pueden ver para poder hacerlo a través de PayPal. Debo de tener un mínimo de 10 dólares. En este momento solo tengo 1.10. Cuando alcance ese mínimo aquí se va a habilitar un botón. Doy clic en cobrar. Coloco el correo de mi cuenta PayPal y listo. Se hará la transferencia de 3 a 4 días hábiles. Recuerda que si no tienes o no sabes lo que es una cuenta de PayPal. Acá en este video de esta tarjetita te estará dejando toda la información. Bien, entonces chicos. Yo creo que esto sería todo. En cuanto a esta app solo faltaría esto que es el multiplicador. A medida que vamos subiendo de nivel en esta aplicación. Pues los premios en los tickers serán mayores. Ya que se irán multiplicando dependiendo nuestro nivel. Aquí lo pueden ver. Bien clase pues esto ha sido todo. A medida que la aplicación vaya actualizando. Yo iré trayendo más tutoriales a este canal. Como siempre en la descripción y en mi canal encontrarás más información. Solo tú puedes salir de la duda. Y hasta la próxima.